Mi humilde canción para todos ustedes, para sus estados, quien les habla, Felipe Acosta. Con mil ilusiones, un día me despedí, años sin años sin ver, a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma, y a la mujer que amé, siento nostalgia también, como poder olvidar, tantos amigos sinceros, como poder olvidar. Como quisiera volver, al pueblo donde nací, Dios me conceda algún día, de poder volver a ver, toda la gente que quiero, y que me quiere también, como quisiera volver, como quisiera volver, como quisiera volver, como quisiera volver. Relámpago 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 que llegue en la mañana quiero arrebatarte el corazón porque una noche no regresa como el río nunca vuelve hacia atrás quiero darte hoy lo que me pidas y por la mañana Dios dirá y así, así, bailar contigo y así olvidar penas de amor y así, así, estar contigo y así, así, juntos tú y yo ¿Cuántas veces estando conmigo diciendo te quiero pensabas en él ¿Cuántas veces fingiendo cariño jugabas conmigo y yo sin saber? Hoy, quiero decirte que si quieres irte hazlo aunque me duela es mejor No, voy a olvidarte y sabes bien que no podría pero tú pero tú vete con él vete con él y no vuelvas más y no vuelvas más y no vuelvas más ¡Renalto! 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 Por que por eso vivo como vivo a verse yací en vigo la olvido y me la paga recuerdo aquella fecha inolvidable cuando ella me dejó esperando tanto, me dijo ahorita vengo, no me pardo, y todavía la espero, bañado con mi llanto, por eso desde entonces me he perdido, soy un desconocido, soy un montón de penas, las noches las paso ahí encerrado, mirando aquel retrato rodeado de botellas. La promesa que me hiciste tú, donde ha quedado, has dejado a mi corazón por ti, acabado, me dijiste yo sería de ti, tu dueño, y que tú eras muy feliz, pero te has marchado, es posible olvidarte, sí, es posible, aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré, yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, fuiste mala, mala con mi amor, yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, mentiste, tú te reíste, de mi pobre corazón. Sé lo que esperé, para encontrarme a mi amor, y por lo tanto eres tú, la que me haces suspirar. Yo nunca pensé, volverme loco por tu amor, pero aquí me tienes hoy, esperando por tu amor. Dime que sí, dime que sí, y te regalo mis caricias, dime que sí, y te entrego por completo, te entrego por completo, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Era una tarde lluviosa, cuando empecé a escribir, esta canción para ti, mi niña bonita, recordando aquel pasado, cuando estábamos juntos, y ahora estoy triste, me extraño mi amor, mi niña bonita, porque me dejaste ver, te fuiste muy lejos, sin pensar en mi amor. Mi niña bonita, tú eres mi vida, por favor te lo pido, regresa conmigo, dueña de mi amor. ¡Renámpago! Te conocí una tarde En el colegio Amada mía Y desde ese día No me olvido vida mía De tu mirada flor Hoy me pongo a escribir Porque quiero decirte Que te amo Cuando estamos en la clase Tengo ganas de abrazarte Tengo ganas de besarte Compañera mía Ya no puedo detener Lo que siento aquí en mi alma Mi corazón ya no calma Porque te amo No me olvido vida mía No me olvido vida mía Te conocí una tarde En el colegio Amada mía Y desde ese día No me olvido vida mía De tu mirada flor Hoy me pongo a escribirte Hoy me pongo a escribirte Porque quiero decirte Que te amo Cuando estamos en la clase Tengo ganas de abrazarte Tengo ganas de besarte Compañera mía Compañera mía Ya no puedo detener Lo que siento aquí en mi alma Mi corazón ya no calma Porque te amo Felipe Acosta Y su grupo Relántalo Con este día En el santo Upeba en la pena Ayumi Acuero un bebé Felicidades Felicidades Y el año Aja Emaite Y Amomba Eguine Cumpleaño Compañan Deyarap Ayer Ue De la Asa Amor Bahuita Nereza Y Tapia Aite Música Umi Klaveli Pote Yerama Oñango Pa Mase Ya Bebé Sembara Caja Eto I Gua Naba Amas Que Ojo I Pú A Se Vé Amor Baga Pero Mi Estrella O Pérez Ate Pon Pon A Vé O Más Te A Vé Nes Anto Jara Amor Pender El Coder Ya Se Cero I Ñ Pú S E Más Oñan Pú Amas Ella Bebé A Se Co A Naco A Cue E Bo A E Y E Ta Una Vez Más Po Este Día Nes Santo Jara Felicidades Nere Nore Felipe Acosta Y Su Grupo Reláctado Miembra Sete Maico Sete Oye Yaje Ire Upe Vare Cap Pensá Maro Lle Lle Ose Camar Taja Bombe Es Por A Ní O To Babel Sin Denigo Se Clavel Daja E Sem Bajera A Es A Co E Otro E Tema And El Que Pepe Ose Acá Me Ne E Pago Are E E Mise Año Májate Que Me Amabas Locamente A Serangá Inocente A Obviao Mi Neñete Májate Májate Hora Ose Májate Feliz Acosta y su Grupo Relámpago 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 Todo el tiempo Ve a ese coveo Ya no hice suspiro Se leí Jaime era Mosayo Mi De fotografía A mí A no E a esa Vuelta Recuerda Adiós Novia Con mí De falsa Hice 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 Todo el tiempo Hice Suplido Mento Adiós Se novia Con mí Apoyando a los nacionales de Paraguay Vicente Colman Hice 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 Pirejas a vos, andé de ñiñando a cabo, debo y me atuñé. Repetá, jare majé, upenderá pué cuére. De pláje, queré ser, vendo, vale y gocearé. Repetá, jare majé. Pirejas a vos, andé de ñiñando a cabo, debo y me atuñé. De poñé a vos, andé de ñiñando a cabo, debo y me atuñé a cabo, debo y me atuñé a cabo, debo y me atuñé. Vicente Colmán, DJ Simplemente La Cor.